Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Yo soy Norma Gasten y le doy la bienvenida a uno de mis videos favoritos. Y pues como se darán cuenta, chicos, ya llegaron los vales de despensa y estoy muy, muy contenta. A mí me encanta ir al súper a gastarme los vales de despensa, solo los vales, porque pues no es como que yo ponga algo de mi dinero, ¿verdad? Entonces me gusta ir a hacer las compras así, porque siento que puedo gastar y gastar y que en realidad no estoy gastando. Por eso es uno de mis videos favoritos, de los que a mí me gusta hacer y de los que me gusta ver también. Este, ya tenemos aquí todo lo que compré. Voy a mostrarles primero, ya saben lo del refrigerador, porque pues eso ya se guardó. Este, entonces les muestro, les voy diciendo precios y ya después venimos a mostrarles todo esto para que me acompañen, para que chequen los precios. Y pues este, a ver qué les puede servir. Los invito a que se queden conmigo todo el video y que le den like si les gusta este video y se suscriban si les gusta este tipo de contenidos. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Y comenzamos con el huevo, el huevo San Juan de 30 piezas. Me salió en 81 pesos. Compré también un yogur de este del Danone de fresas sin trozos. Este me salió en 32 pesos y trae 900 gramos. Me traje otro paquetito de Diacool de 5 piezas en 33.30. Todavía tengo, pero pues ya me lo traje de una vez. Y luego viene la leche, gota blanca, medio galoncito de leche. Esta me salió ya en 36 pesos. Ya subió, estaba en 33. Ahorita ya vamos en 36. También aquí sale un paquetito de este de imitación de queso americano. Me salió en 17 pesos. Ahora traje de este marca Nutri a ver qué tal. Y son 8 piezas. Y jamón, jamón del Baffar. Dice jamón Virginia. Trae 250 gramos y me salió en 29 pesos el paquetito. A ver qué tal. Me traje también dos mantequillas nuevamente de estas de la Nochebuena. Mantequilla sin sal. Yo las vi ahí en 17 pesos y me las cobraron en 22.50 cada una. Un botecito de crema de esta de la Lala de 196 gramos. Me salió en 19 pesos. Solo traje un chico porque tengo uno grande aquí en la casa. Este aderezo también que está muy rico. Aderezo Ranch de marca Clemente Jacks. Este me salió en 29 pesos. Es uno chiquito. Y las papas. Un paquete de papas a la francesa. Es de medio kilo. Me salió en 35 pesos. Y a mi chiquilla pues ya saben las lechitas estas de la Santa Clara. Son chiquitas. Este y pues son de estas de que traen el popotito. Se las lleva a la escuela. 135 mililitros. Le traje 4 de cappuccino y 2 de chocolate. Y estaban en 6 por 30 pesos. Pues miren así es como se ve. Bien bonita ya mi mesa llena de despensa. Voy a comenzar de esta parte. También pues así igual como viene en el ticket. Es que ya saben que yo lo voy poniendo cuando llego al súper. Este en lavanda. Todo revuelto como me va saliendo. Pero pues si lo acomodara yo. Pues me sale en ese orden. Pero como no lo acomodo porque ya es bastantita. Y ya lo que quiero es pasarla. Y luego hay mucha gente y todo. Por eso siempre me sale así todo en desorden. Pero así se los voy a mostrar. Porque luego me hago bolas si quiero separar las cosas. Ya van dos veces que he intentado separarlo. Y no después termino haciéndome bolas. Y siento que me alargo más. Mejor se los voy a ir mostrando así directo como está en el ticket. Y lo primero que sale es el jabón. Jabón de polvo del persil. Este es una bolsa de 800 gramos. Y en esta ocasión me salió en 27. La semana. La semana. El mes pasado todavía estaba en 25. Pero ahorita ya lo subieron a 27. Acabo de abrir la última bolsita. Y agarramos muy poquito. Así es que solo traje dos bolsas. Y después aparece este. El persil líquido. El de 4.65 litros. Este me salió en 149 pesos. Aún tengo del pasado. Yo creo que he de tener como. A lo mejor un litro o un poquito menos. Pero pues ya me lo traje de una vez. 149. Después sigue el paquete de rollo. Este es el que yo compro. Marca Cotonel. Y trae 16 rollos. De 228 hojas dobles. Este me sale en 121 pesos. Y viene también el jabón. Jabón para trastes. No encontré ofertas. Durante hace como 15 días más o menos. Para acá empecé a ver los videos. Este. De personas que iban y encontraban ofertas y ofertas. Pero pues yo no había surtido vales. Apenas que llegaron. Y pues ya no encontré ofertas. Me tuve que traer este. 1.2 litros del salvo. En 59.50. También en la acción estaba igual. Entonces pues mejor de una vez del salvo. Y hasta le agarramos. Miren. Hay cosas que ya están abiertas. Yo la despensa la hice el día de ayer. Pero pues ya no quise grabar. Dije no. Ya está hoy. Ya que ya esté más silencio aquí la casa. Y este. Y pero había cosas que en serio ya no tenía nada. O sea que llegando luego. Luego se fueron directamente a uso. Entonces por si ven algunas cosas abiertas. Pues ya. Ya saben porque ya las andamos utilizando. Entonces este dijimos 59.50. Después sigue el aceite. Traje de este sabrosano. Que creen que ahí en el mueble tenía la etiqueta de 40 pesos. Y no. La etiqueta aparece en 45.50. Esas cosas como que me. Me desaniman de ahí de bodega horrera chicos. Porque nunca tienen bien etiquetadas las cosas. A veces las tienen. A veces no. Y hay que andar buscando. Y luego los verificadores a veces sirven. Y a veces no. Entonces es un show. Yo no voy haciendo la cuenta. O sea yo voy pues tomando lo que necesito. Y ya al final si me falta. Pues ya. Se paga aparte. Pero antes por ejemplo. Si iba y checaba. Iba contando cada cosa en mi calculadora. En el celular. O iba anotándole. Porque pues a veces traemos el dinero justo. Y estas cosas pues. Nos merman ¿verdad? Por ahí nos van. Se va haciendo la fuga. De lo que no tenemos. Pero bueno. Pues ya que. 45.50 cada uno. Fueron un total de 135. 136.50. Después viene el cloro. Este cloro. Ahorrera blanqueador multiusos con cloro. De dos litros. Todavía también tengo poquito. Este casi no lo uso chicos. Lo uso para lavar el patio. Para lavarle ahí a mi perrita. Para trapear. Y le pongo un chorritito. A los trastes. Pero para la ropa. No uso cloro. Este me sale en 21 pesos. Por eso me dura bastantito. Y luego del suavizante. En esta ocasión traje este. Ya no quise traer el otro. Compraba yo el de bodega. Ahorrera de 5 litros. Porque pues si le echaba un chorrote a la lavadora. Pero después me puse a pensar. Pues eso también le hace daño a la lavadora ¿no? O como ven. Porque pues al final es como pura. Pues es grasosito así. No sé que sea el suavite la verdad. Pero. Bueno el suavizante. Pero pues yo digo que si le hace daño. Porque si he notado. Que. Como que ya le falta limpieza más seguido. A la tina de la lavadora. Entonces dije. No ya le voy a poner menos. Pero pues para que le ponga menos. Pues me voy a traer otro. Este. Y me traje estos. Ya los había visto por ahí en una reseña. Que me han dicho que salían buenos. Entonces pues los voy a probar. Si me gusta el olor. No sé que tanto se le quede. Y ya le voy a poner menos también. Me traje solamente 2 litros. Estaban en 22.50. Fueron 45 pesos de los dos. Y luego les platico a ver que tal me funcionó. Me traje también este gel. Este es el que utilizamos. Bueno de hecho utilizamos el de tapita morada. Pero pues no encontré. Entonces me traje este. Que pues según yo es igual. Este dice que trae 250 gramos. Y lo utilizamos todos. Nada más que ya yo le vacío un poquito. Cada quien tiene su botecito. Entonces. A mi hija le vacío pues la mitad. O lo que había utilizando. Y yo me quedo con la mitad. Y también nos dura un montonón. Y este me salió en 18 pesos. Después viene el acondicionador. Últimamente he estado comprando sedal. De varias. O sea de como de varios aromas. Ahorita me traje este. A ver que tal sale. Dice sedal ceramidas. El de 620 mililitros. Y este me salió en 49 pesos. Shampoo. Todavía tengo. Los que tenemos en uso. Y todavía tengo en la reserva. Por eso no he traído shampoo. Y luego vienen las fibritas. Estas son las que me gustan a mi. Marca Scotch Bright. Las encontré otra vez baratas. Estaban en 10 pesos. Me traje dos. Y este. Todavía tengo. El mes pasado compré unas de las naranjas. No me gustaron tanto. Todavía tengo una nueva. Y la que tengo en uso. Pero pues ya me traje las dos. Porque pues esto no se echa a perder. Después aparecen aquí. Las toallitas húmedas. Estas son las que me gustan. Para un choice. De 80 toallitas. Y pues traenla a esta cosita. Para sellar. Entonces no se secan. De esas me traje dos. Porque íbamos a utilizar para otra cosa. Entonces me traje de una vez las dos. Están en 33. Cada paquete. Fueron 66 de los dos paquetes. Viene también este pinol. Este es el que me gusta a mí. Pinol. El original es floral. Y este tiene 3.78. 785 litros. Bueno. 3.785 litros. Este me gusta un montón. Pero sí me di cuenta. Que estaba utilizando mucho. Porque pues yo limpiaba. Lavaba el patio con cloro. Y con este pinol. Porque ahí andan mis mascotas. Pero si en el día. Pues se volvían a hacer. Yo iba y le echaba un chorro de pinol. Para volverle a limpiar. Para que no se estuviera el olor. Pero pues era el chorrote. Y entonces a veces. No me alcanzaba para el mes. Y terminaba comprando. Uno de dos litros antes. Entonces. Este. Lo que hice ahora. Es que en un botecito. De hecho es de esos de los de jabón de trastes. Ahí le vacío un chorro. Le vacío agua. Y le vacío este cloro. Y ya entonces. Limpio normal. Pero ya. Si en el día se hacen. Ya nada más le he hecho con ese. Y este. Pues me dura mucho más. De hecho todavía. Del mes pasado. Tengo. Como un poquito más de medio litro. Yo creo. Entonces pues sí. Voy a empezar a. Economizar en esas cosas. Que puedo. Ahorrar. Porque. Ay no. Es tanto dinero. Todo cuesta tan caro ya. Entonces. Este me salió. En 86 pesos. También la harina para hot cakes. Esta es la que yo compro. Marca. Gamesa. Esta es la que nos gusta. Ya he probado algunas otras. Pero esta es con la que nos hemos quedado. Este paquete trae 800 gramos. Y este me sale. En 33 pesos. También viene el atún. Miren. Traje de este. Del Nair. Este trae soya. Pero la verdad es que ya. Son contados los que no traen soya. Y están bien caros. Los que no traen soya. Y entonces. Pues a mí no me molesta. Me traje de estos. Estos estaban en 14 pesos. O en 2 por 23. Así es que me traje 6 de estos. Dice aquí. 84 pesos. Menos 15. O sea que. Supuestamente. Los 15 pesos. Fueron descuento. ¿Verdad? Después viene el desodorante. Traje de este. Del Rexona. Yo compro del que sea. No tengo así una marca en especial. Ahí el que vea que me guste. Ese lo compro. Este me salió en 49.50. Y traje también. Estas fibras. Igual de la Scotch Pride. Fibra de metal. Esta trae dos piezas. Y me salió en 33.50. Miren. Yo tengo cacerolas. Este. Tengo solamente una cacerola. Que lleva teflón. Pero es una cacerola grandota. Pero las cacerolas que yo uso. Así como del diario. Las que más. Más utilizo. Ya. Es una que no tiene. Nunca ha tenido teflón. Y otra que ya no tiene. Entonces. Estas son las que utilizo para lavar. Esas cacerolas. No me gusta ponerle las de esponja. Las de fibra. Porque no me gusta. Así como que tengan cosas muy pegadas. Por eso utilizo estas. Y me duran pues un montón. Son dos. Después vienen los espaguetis. Traje de este. De la moderna. Dice que trae 25% más gratis. Entonces el contenido es de 250 gramos cada bolsita. Me gusta esta. Me gusta la de la Gemina. Entonces pues la que encuentro. La que tenga más a la mano. Es la que agarro. Y esta me salió en 10 pesos cada una. Fueron 20 pesos de las dos. También está la pasta de dientes. Traigo de esta. De la Colgate Triple Acción. Yo recuerdo que en meses pasados. Ya la compraba más cara. De hecho hasta ya. El mes pasado dije. Ay no. Ya voy a comprar de otra. Porque ya la sentí muy cara. Pero creo que. En esta ocasión. Está pues normal. A como yo la compro normalmente. 25 pesos la cajita. Trae dos. Y dice que trae. 80 mililitros cada una. De hecho ya está abierta. Pero no la agarraron. Porque ahí tenía yo una. Todavía en mi reserva. Entonces pues aquí ya me la volvieron a dejar. Y también traje este. Que es un desinsectante para verduras y frutas. Es marca Great Value. Son 20 mililitros. Y pues este es el que compro. Si me gusta. Si sale bueno. Este me salió en 14.50. También aparece el agua mineral. Yo siempre compro agua mineral. Este porque a mi esposo y a mi hijo les gustan. Nada más les compro en esa vez. O sea no creen que cada semana les ando comprando. Simplemente que pues vamos al súper y agarran. Traje dos de esta. De la Topo Chico. Esta me salió en 18 pesos. Fueron 36 pesos de las dos. Y traje esta. Ciel también mineralizada. Esta me salió en 13 pesos. Las dos son de 600 mililitros. También aparecen estos. Son los dentas pick para mi perrito. Estos en esta ocasión. Estaban en 8.50 cada uno. Fueron 17 pesos de los dos. Y luego vienen estos. Los cotonetes. Los hisopos. Este dice que trae 150 piezas. También todavía tenemos. Pero pues ya me los traje de una vez. Y aparecían marcados en 15 pesos. Pero dice que tienen descuento de 5 pesos. Entonces salieron en 10 pesos. Viene también la servitualla. De esta toalla para cocina. También ya la abrieron. Miren. Porque ya querían el día de ayer. Esta me salió en. Dice que trae un rollo de 180 hojas dobles. Y su costo fue de 20 pesos. Me dura el mes. Esta vez no me duró tanto. Porque se me acabaron también las servilletas. Entonces pues estuvimos agarrando. Pero si es lo que me dura más o menos un mes. Y me traje también un vinagre. Traigo de este del barrilito. Yo traigo del más barato. Porque no lo utilizo para. Para la comida. Es más como para la limpieza. Entonces traje este barrilito. Dice que trae 750 mililitros. Vinagre blanco. Y ese me salió en 11.90. Después viene la cat soup. Traje otra vez de esta del monte. Es que ya hemos probado algunas. Pero no les gustan. Solo se comen esta. Y la de envasa. Que es como un tetrapak. De esos de kilo. Esa también se la comen. Pero pues ahorita ya han estado agarrando de esta. Dice que trae 900 gramos. Y me salió en 29 pesos. Después sigue esta salsa valentina. Pues es la que les gusta aquí a mi esposo. Esta es de 350 mililitros. Y si es dura. Si es dura. Porque no se agarra tanto. Y esta me salió en 11 pesos. Y las servilletas. Esta es la que yo compro. Marca Fancy. De las servilletas. Es como de las más económicas. Trae 360 servilletas. Y si sale bueno. O sea no es como de agarrar muchas. Esta me sale en 32 pesos. Ya yo la compraba cuando estaba en 20. Después 22, 25 y así. Ahorita ya la pago. En 32 pesos. Y luego sigue el paquete de bolsas. Esta es bolsas tipo Ziploc. Son 11 bolsas medianas. De 18 por 20 centímetros. Y 6 bolsas grandes de 27 por 28 centímetros. Sale muy muy buena. Y como les digo. Pues es muy barata. Hay paquetes así de puras medianas. O puras grandes. Y son muy caras. No entiendo por qué. Esta me sale en 15 pesos. También les compré nuevamente la crema de avellanas. Esta sale bien bien rica. De verdad que no le pide nada a la Nutella. Y es pues mucho más barata. Bueno. No mucho más barata. Está en 62. Pero la Nutella que está de las más baratas. Pues es más chiquita. Esta dice que trae 350 gramos. Y me compré también una mayonesa. Es esta. Es chiquita. 228 gramos. Esta marca es la que se come en mi familia. No les gusta ninguna otra. Entonces pues les traigo de esta. Tengo una de este mismo tamaño. Apenas se abrió el día de ayer para lonches. Entonces pues esta se va mientras a la reserva. Me costó 25 pesos. Después está la mermelada. Compro de la que sea. En esta ocasión traje Clemente Jacks. Creo que era la más barata. A lo mejor por eso la traje. 270 gramos. Mermelada de fresa. Esta está en 24 pesos. Esta le gusta mucho a mi esposo con el pan tostado. O para los hot cakes. Nada más para eso la utilizamos. Entonces pues si no dura. Tengo como la mitad de un frasquito en el refri. Y pues esta se va mientras también a la reserva. También compré pastillas. Pastillas para baño. De esta del azul. Yo tengo todavía de los disquitos. Y los discos activos. Pero es que esta me gusta porque. Bueno. Yo sé que es mi imaginación. ¿Verdad? Pero me da la sensación de ver el agua azul. Y siento que se ve más limpio. No sé por qué. Y este me salió en 34 pesos. Con dos pastillas. También debo de tener una o dos todavía en la reserva. Pero pues ya me lo traje de una vez. También vienen esta lata de chiles. Es rajas de jalapeño. Dice que trae 380 gramos. Y me salió en 22 pesos. También acabo de vaciar la lata que tenía. Al recipiente donde los guardo. Y esta me salió en 22 pesos. Trajimos también unas galletitas de estas marca Gaby. Dice besos de coco. Trae 90 gramos. Este. Pues le gustan a mi hija. El mes pasado las compramos. Y sí, sí le gustaron. Y estas le salieron en 10 pesos. Después aparece algo que dice cereal. Pero yo no compré ningún cereal. Quiero suponer que es esta. Este es avena. Y tiene 400 gramos. Dice 13 pesos. Por eso yo supongo que es esta. Porque pues la avena es barata. Si no, pues ya ahorita les corrijo. Pero de hasta entonces fueron 13 pesos. Y luego aparece el nor. Es este. Estaba este de 110 gramos. En 10 pesos. Me traje 2 bolsitas. Pero después como que ya se me hizo mucho. Como que todavía tengo poquito en mi frasco. Y dije pues a lo mejor con uno se hubiera llenado mi frasco. Pero pues bueno. Como quiera no se echa a perder. Entonces me traje 2. 10 pesos cada uno. Fueron 20 pesos de este. También trajimos palomitas chicos de esta marca. Traje unas de mantequilla y unas natural. Esas me salieron en 15.50 cada una. Viene también un café. Es este del Nescafé clásico. Es chiquito. Déjenme les digo de cuánto es. De 60 gramos. Ahora mi esposo quiso de este. Entonces traje de este. Nada más fue el único que traje. Yo tengo del mío de los portales. Apenas voy a abrir uno que tengo de reserva. Y mi hija también tiene del otro. Pero ella no toma diario. Es ahí nomás de repente. Entonces pues está bien así con ese. De este café me salió en 52 pesos. También traje galletas. De estas de las mexicanas. Estas nos gustan mucho para el cafecito. Y no comemos todos los días. Tampoco a veces hasta se nos olvida que están ahí. Ya nomás de repente abrimos y hay. Aquí hay galletas. Estos traje 2 paquetitos de 6.50 cada uno. Son 135 gramos lo que trae. Fueron 13 pesos. Me traje también mi. ¿Cómo se dice? Desengrasante. Desengrasante de cocina. Este yo lo utilizo para las parrillas. Para la estufa. Así la limpieza pues del diario. La normalita. Y pues sí, sí me gusta. Trae 500 mililitros. Es marca Mr. Músculo. Y este me salió en 25 pesos. Me dura como 2 meses. Porque pues con un chorrito que le pongo. Pues sí, sí me limpia bien. También traje arroz. Ya saben, este es el que me gusta. Arroz marca Ahorrera. Súper extra. Son 900 gramos los que trae la bolsa. Y pues ahí va subiendo, chicos. Ahí va subiendo. Ya va en 17.50. Fueron 35 pesos de los dos. De las dos bolsitas. Y de pastas para sopa. Solamente traje fideo. Fideo Cambray. De marca Gemina. Trae 220 gramos. Y me traje dos. Estas me las dieron en 9 pesos cada una. Fueron 18 pesos. También aparece el chocolate. Yo, este es el que compro. El calcetose. Este dice que traen... Ay, no dice. Aquí está. Espérenme, espérenme. 350. Ay, no. No, es que se ve mucho por el flash. 350 gramos. 350 gramos. Ya saben que esto es para rellenar mi botecito. Ya tiene bien poquito. Traje este. Me lo dieron en 45 pesos. Y luego viene una bolsita de la lechera. Es esta bolsita chiquita. De 209 gramos. Esta me salió en 16 pesos. Y después viene un paquete. De una bolsita de sal. Esta es la que yo utilizo. De la Gret Balbo. Sal rosada. Y esta es de 400 gramos. Me sale en 20 pesos. También trajimos sobrecitos para hacer agua. Este del tank. Y estoy viendo que todos tienen precios diferentes. Miren, este que dice que es una limonada de fresa. Este me salió en 6.38. Y luego este de uva en 4.50. Y estos de tamarindo y limón en 5.80. Son estos. Y nada más son pues de repente que me saquen de apuros entre semana. Y también traje la crema para café. Todavía tengo. Y también tengo la carnation de polvo. Pero pues ya me lo traje para la reserva. Esta marca me gusta. Marca Urrera. Y esta me salió en 28.50. También trajimos una cajita de sopa. Es esta de coditos con queso cheddar. Me salió en 31.50. Es sopa normal. Nada más porque trae el sobrecito ese como del aderezo. Pero sí, sí está rica. También aparece el azúcar. Me traje esta de la Gret Balbo. Azúcar estándar de un kilo. La verdad es que no sé cuánto deba costar. Porque en el mercadito me sale bien cara. La vez pasada me lo dieron como a 35 pesos el kilo. Y pues ya no quise comprar en el mercadito. Pero es que no sabía cuánto costaba. Y aquí me salió en 24 pesos. Después aparecen una pimienta. Ya casi no tenía. Tengo una pizquita nada más. Entonces me volví a traer otro botecito. Es esta pimienta negra molida. Y esta me salió en 31 pesos. Y traje también este polvo para hacer gelatinas. De esta me gusta. Marca de Gary. Traje una de piña. Una de fresa. Una de uva. Y una de limón. Solo que la de limón ya la tenemos en el refrigerador. Ya se está haciendo. Traje cuatro en total. Y me salieron en 11 pesos cada una. Sigue un puré de papa. Compro de este del Verde Valle. También me saca de apuros muchas veces. Son 160 gramos. Y este me salió en 20 pesos. Si está rico. Si nos gusta. Y pues más me gusta que es a la rápida. ¿Verdad? Viene también unas maruchan. Compramos estas de sobrecito. Este. Traje una de camarón. Y una de res. Esta es muy barata. Y pues una vez al mes. También está bien. Si se antoja. Y más con el frillecito. Siete pesos cada una. Y traje un paquetito de estos. De tostaditas de la ligerita. Son siete paquetitos. Con tres. Tostadas así rectangulares. Y están bien bien ricas. Estas nos salieron en 22 pesos. En esta ocasión me traje esta bolsita de canderel. De la que yo compro. Se llama Zulvetia. Y me gusta mucho. Pero ahora solo había cajas grandes. Así de 90 sobres y así. De 90 sobres. Creo que si eran de 90. La más chiquita ya de ciento y tantos sobres. Y pues ya se me hacía muy elevado el precio. Traje esta. Voy a probarla. Escandere el clásico. Y trae 40 sobres. Y pues también estuvo económica. Estaba en 15 pesos. A ver qué tal. A ver si me gusta. Y si no tengo que ponerle mucho. Porque la otra con un sobrecito que le ponga. Con eso es suficiente. También me traje un empanizador. Es este pan molido. No lo he probado. El mes pasado traje. Y ya lo puse en su frasquito. Pero no he hecho nada empanizado. Pero si vi algunos comentarios. Donde me decían que salía bueno. Y es barato. Entonces por eso lo volví a traer. Pues para tenerlo ahí en la reserva. Espero que si me guste. Me salió en 12 pesos. Y son 160 gramos. Y también me traje un paquete de saladitas. Que ya abrieron. Miren ya andan ahí. Ayer andaban gusgeando ya. Este paquete de saladitas. Me salieron en 19.50. Y traje un pan. Este bimbo. Para sándwich del blanco grande. Ahorita pues ya como ven. Ya es bien poquito. Porque ayer me tocó poner lonche. Para mi esposo. Y mi hija también se llevó. Pero pues ya. Ahí la llevamos. Son 6.80. Y esto es lo que. Lo que nos ha quedado hasta ahorita. Salió en 41.90. También ya se me hace bien bien caro. Pero pues bueno. Se utiliza. A ellos les gusta. Entonces pues ya. Lo compramos para eso. Y por último. La arena de mi gato. Arena aglutinante para gato. Marca Ahorrera. Esta tiene 10 kilos. Y me sale en 69. También aparece esta caja de barritas. Estas las tomó mi esposo para el trabajo. Le salieron en 39 pesos. Y una caja de galletas. En 27.50. Esas no las tengo. Porque las quería él para su trabajo. Así es que ya se las llevó. Pero también entraron en la despensa. Esto fue todo chicos. Esto fue lo que logré comprar. Con los vales de despensa. Nada más que les quiero platicar. Ya ven que yo normalmente. Recibo 2.500 pesos de vales. En esta ocasión. Llegaron más. No sé si ya van a estar llegando más. O si solo sea por esta ocasión. La verdad no sé. Pero llegaron 2.850 pesos. Yo surtí. Pues lo que yo necesitaba. Si me faltaron cosas. De lo que siempre traigo. Como cajas de galletas. Como las chucherías. Para mis chiquillos. En esta ocasión no traje eso. Porque sentí que no era necesario. Aquí tengo galletas. Aquí tengo chucherías. Y mientras más traigo. Más comen. O sea. Ven las cosas. Y más las quieren. Por eso no lo traje. O sea. Yo me apegué a la lista de lo necesario. Y pude surtir todo. Entonces. Pues estuvo bien. No me pasé del presupuesto. De todos modos. Si me paso. Pues ya saben que mi esposo. Ahí me da el extra. Que me falta. No me pasé del presupuesto. En esta ocasión. Gasté. Déjenme ver. A ver si se puede. Si enfoca. Dos mil. Quinientos. Sesenta y dos. Con ochenta y ocho. Centavos. A ver si se ve. Dos mil. Quinientos. Ochenta y dos. Con ochenta y ocho. Centavos. Eso fue el total de la compra. Y la pagué. Pues todo. Con la tarjeta. No pagué nada. Extra. En efectivo. Me quedó un piquito. En la tarjeta. Yo pensaba. Pues guardarlos. Para el siguiente mes. Pero no chicos. Voy a utilizarlo. Porque yo creo que les voy a comprar unas pijamas. A mis hijos. Ahí en bodega ahorrera. Vi unas. Las de dama. Están en ciento cincuenta. Y las de niño. En ciento diez. Entonces. Ese piquito que me quedó. Que son casi trescientos pesos. Lo voy a destinar para eso. En una vuelta que tengan estos diez. Pues ya se las compro. Una para la niña. Y una para el niño. Ya cuando las compre. Pues ya se las muestro. Para que las vean más o menos. Y ya les platico. Si costean o costea. Dependiendo de la calidad. Así es que. Esto va a ser todo por este video chicos. Espero que les haya gustado. Que les haya servido. En cuestión de precios. Ahí más o menos. Que ustedes vayan checando. Porque pues como saben. Todo sube. Y sube. Y sube. Pero pues hay algunas cosas. Que de repente. Si encontramos más baratas. O las ofertas. Que les digo. Que yo ya nunca encuentro. Pero ya las checo en los videos. Y ya la mera hora. Nunca las encuentro. Porque pues ya se me pasó el tiempo. Pero pues hacemos lo que se puede. Verdad. El chiste es este. Pues tenerlo. Lo que se necesita. Lo que nos funcione. A cada familia. Deseo de todo corazón. Que tengan un muy 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 bonito día. Y que les rinda mucho mucho su dinero. Les mando. Mucha mucha buena vibra. Y nos vemos pronto. Hasta luego.